¿Qué tal amigos de Con Sabor Jarocho? Bueno, pues nosotros siempre le tenemos sorpresa. Claro que sí, bien contentos de que hay casa llena aquí en Nicuam con muchos amigos de aquí de Jalapa, Veracruz y toda la gente que nos visita, los estudiantes que están preparando su cocina de día a día. Bueno, pues como les decíamos, la sorpresa hoy es que tenemos una invitada nada menos que Diana, una colombiana que ahora anda por aquí en esta capital veracruzana y nos trae, a ver chef, nos trae un patacón con ogao, sin A y también un plátano aborrajao, que bueno, son delicias de la cocina colombiana. Y al final tú vas a participar. Yo me voy a echar ahí una ropa vieja que ya la hemos hecho en otros programas pero para que se hable del tema que hay y la relación que tenemos con toda Latinoamérica y otros países. Bueno, pues vamos a la cocina. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos aquí con Diana, bienvenida Diana a este programa con sabor jarocho. Estamos muy contentos de probar un poquito de la gastronomía de Colombia. Que dicho sea de paso, pues es un país que cuando yo estuve ahí me quedé gratamente sorprendido por todo el cariño que los colombianos tienen hacia nuestro país. Esa es la verdad. Así es, Tepe. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, pues encantado porque esto es una novedad para nuestro público. ¿Y qué es lo que nos vas a hacer? Bueno, vamos a empezar a preparar los patacones con hogao. El hogao es como un guiso muy clásico colombiano. Entonces, los ingredientes son tres tomates picados, media cebolla cabezona y yo usé un pedazo o un cuarto de cebolla puerro porque se reemplaza como a la cebolla larga que es la que usamos en Colombia para hacer este guiso. ¿Puerro o poro? Poro, cebolla puerro. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos aquí? Esto es achiote. En Colombia utilizamos algo que se llama color y comino, pero aquí no está el color, entonces voy a utilizar un poquito de achiote para darle color al hogao. Es una manera de resolver, ¿no? Exacto. Dos ajos, sal, pimienta y un poquito de comino. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Encender el fuego? Entonces, encender. Vamos a mezclar primero la cebolla con el ajo. ¿Aceite? Vamos a poner un poquito de aceite. Y esta es una artesanía colombiana que es de barro y se llama... Esa es una chiva. Se utiliza como transporte público rural y están siempre las decoran de manera muy artesanal. Y ese es un aguardiente colombiano. Es un aguardiente suavezón. Y ahora es cebolla, el poro. La cebolla y el ajo. Ah, el ajo. Sí, las dos cebollas y el ajo. Y lo ponemos a durar un poquito para que la cebolla esté casi cristalizada. Entonces, tú estás usando el poro en sustitución de aquellas cebollas largas, delgaditas que me mostraste. De la cebolla larga. Sí, una cebolla larga que aquí pues no hay, ¿verdad? No. Pero con el poro se resuelve bastante bien, ¿no? Casi para toda la receta siempre utilizamos cebolla larga. Pero entonces le pongo la mitad de cebolla poro y un poco de cebolla cabezona para que resalte el sabor. Igual en este momento le podemos poner los condimentos. Ajá. ¿El achiote? Le voy a poner muy poco de achiote y luego vamos viendo cómo queda de color para ver si necesita más. Pero ¿cómo dijiste el nombre de comino o color o cómo es? Color y comino. Es una mezcla que ya viene lista siempre. Vienen combinados. Que da como un tono naranja, amarillo a los guisos. Ajá. Bueno, ahí se va haciendo las dos cebollas y el ajo. Y el ajo. Eso es. El chef Víctor Rodríguez va a ser una carne deshebrada y eso surgió porque cuando estuvimos platicando antes de hacer el programa, hablabas también de una carne desmechada, dicen. Carne desmechada. Ajá. O sea, que es la deshebrada. Que acá es una carne deshebrada o ropa vieja se llama. Y ahora creo que va el plátano, ¿verdad? Bueno, mira, lo importante del plátano es elegir un plátano que, como me enseñó a mí mi mamá y mi abuela, tiene que estar pintón, ni muy maduro ni muy verde. Ajá. Entonces, digamos como un tono medio. Pero hay personas que toman los plátanos machos así completamente verdes y lo hacen así. Entonces, lo que vamos a hacer es pelarlo. Vamos a quitarle su cáscara. Sin lastimar al plátano. Sin que la punta llegue al plátano, ¿no? Sin lastimarlo, sí. Y vamos a cortar el plátano en cuatro partes. Ya eso depende. Pero la sugerencia tuya es que sea un poco más verde o así. Más verde. Más verde. Que no sea ni muy maduro ni muy verde. Esto, pues, es muy parecido a nuestra forma de hacer, consumir el plátano, que se llama tostones, ¿no? Exacto. ¿También lo hacen en Colombia? Pues es lo mismo. Es lo mismo. Patacón o tostón. Ok. Algo que quería decir es que, bueno, ya está logado, pero si le quieren poner, pues, su toque mexicano, le pueden picar también el chile que deseen. Un poco de chile. Para que les quede, pues, sí, un poco picoso. Entonces, vamos a poner a freír el plátano. ¿Qué tan caliente el aceite? No tiene que estar tan caliente porque la idea es que el plátano, como está medio verde, tiene que ablandar un poco para que en el momento en que lo pisemos, quede bien la tortita y no se fracture y no quede crudo. Muy bien. Y lo vamos a aplanar con esta máquina de la prensa de hacer tortillas. Es un aparato que yo he ido dejando por el mundo en mis eventos de gastronomía mexicana y veracruzana en diferentes partes del mundo. Bueno, yo ya estoy aquí haciéndole al colombiano, ¿eh? Pisando los plátanos. ¿Así se dice? Sí, también se le dice pata con pisado. Es cierto. Así. Y queda como una tortilla. Vean. Que está caliente. Está caliente y... Se pasa por el aceite nuevamente. La regresamos al aceite caliente. Y ese se voltea. ¿Sí, verdad? Sí. Y ya se sacan cuando estén bien doraditos. Bueno, hago otro. Los tabasqueños también hacen un plátano así, pero hacen unas cosas así grandotas. Y nosotros, los veracruzanos, lo que hacemos es agarrar dos hojas de papel de estraza, ponemos una, el plátano, luego el otro, aplastamos y lo pasamos por agua con sal. Le llamamos tostones. Y lo vamos a ir regresando aquí a este mismo plato, ¿no? Sí, ya cuando se ven bien doraditos, como crujientes, lo sacamos. Aquí está. ¿Puedo poner ese también? Ya, ya va a salir el otro. Me acordé cuando, para los que no saben, pues yo soy un chef que egresó de la Universidad Veracruzana como nutriólogo. Entonces, en alguna ocasión, pues yo fui jefe del servicio de nutrición en un hospital de especialidades. Para el desayuno de empleados, a mí me hacían plátanos fritos. Y decía una cocinera, el día que lo quieran envenenar, va a ser con plátanos fritos. Me encantan. Bueno, yo aquí soy el ayudante, así es que, ¿qué sigue? Bueno, ya una vez que pasamos los patacones, la segunda vez por fuego, entonces tienen que quedar así crujientes, que los bordecitos se vean más o menos... ¿Dorados? Y ya están listos los patacones para servir. Ok. Ahora vamos a preparar una receta que es del Valle del Cauca, del Cali, que se llama el plátano aborrajado. Entonces, este se prepara con el plátano macho, pues ya... ¿Maduro? Ya madurito. Como aquellos que ya estuviste adelantando, ¿no? Ah, exacto. Entonces, lo mismo, cogemos un plátano macho grande, lo partimos en cuatro o en tres porciones y lo pasamos a freír uno o dos minutos por aceite caliente para que se cocine el plátano. ¿Y después aquellos se van a pasar acá? Sí, pero antes de eso, entonces vamos a mezclar... Tengo aquí cuatro cucharadas de harina, un huevo y tres cucharadas de leche, la leche que utilicen. Y vamos a mezclar todo esto. Vamos a preparar la masa, que es por la que vamos a pasar el aborrajado. Es huevo, leche, harina. Y harina. Hay personas que le ponen en este proceso azúcar. Yo no lo uso porque ya, pues... El plátano está bastante maduro, ¿no? Bastante dulce. Y tiene suficiente azúcar. No, no te pregunté, pero le di vuelta a los plátanos para que se vayan friendo por todos lados, ¿no? Lo que yo sí hago es poner en esta mezcla un poco de sal-pimienta, como para darle ese sabor dulce, esa dualidad entre el dulce y el salado. Si ven que la masa está como muy, pues ya muy dura, se puede agregar otro poquito de leche. Pero en este caso, así está bien. Sí. Es como un capeado, ¿no? Exacto. Entonces, si quieres, ya me puedes ayudar a lo mismo. Se pasan los plátanos por la prensa. Yo voy a agregar otro poco de leche. Otro poquito de leche. Aquí. Para que no quede así tan espesa. Y entonces ya se aplasta. Esto, esto sí hay que hacerlo como con más cuidado porque ya está bastante maduro. Además de, ¿es así o más grueso? Así está bien. Sí, ok. Y lo que vamos a hacer es rellenar ese plátano con queso mozzarella y lo que nosotros usamos en Colombia se llama bocadillo, que igualmente es el... Que lo paso para allá, para que se vea. El dulce de guayaba. Pero pues acá lo vamos a rellenar por el ate de guayaba. Allá usan un dulce de guayaba. Que se llama bocadillo. Entonces, si quieren, lo pueden rellenar solo de que es su mozarela o lo ponen también su ate de guayaba. Y lo que vamos a hacer aquí es cerrar y formar como una empanadita. Y lo sellamos bien. ¿Y se va a freír? Y lo pasamos por la masita. Antes de freírlo. Voy a... No sé si estos ya se retiran. Estén doraditos. Entonces ya cuando tenemos la masita rellena, la vamos a pasar por esta mezcla. La bañamos en ella. Se me está antojando. Y luego lo pasamos a freír. Otros dos minutos. ¿Hay que ponerlo acá? Sí, lo... Ok. Le quitas solo el exceso y lo pones a freír. Ok. Y pues así hacemos con el resto de plátanos. Y le muevo así para que se impregne por la parte superior de aceite caliente. Y es un poco como nuestros puritos de plátano. Nada más que en este caso, pues se tiene el dulce de guayaba y el queso mozzarella. Bueno, ahora creo que nos vas a armar un... Patacón. Un patacón. Un patacón pisado. Entonces la manera como lo servimos es ponemos un poquito de ahogado. Lo pasamos por todo el patacón y se suele acompañar con carne desmechada o deshebrada, como le dicen aquí. O ripiada también se dice. En un momento más vendrá el chef Víctor con una carne deshebrada o ropa vieja, como decimos nosotros. Y mientras... Así sería la presentación. También se puede acompañar con guacamole, simplemente con el hogao. Algunas personas lo mezclan con queso mozzarella, como tú te lo quieras comer. Con frijoles negros. Con frijoles también. Con frijoles negros. Muy bien, para quienes no saben, el gobierno del estado de Veracruz posee 37 cuadros que son de Diego Rivera. Con esos cuadros y con nuestra gastronomía hemos ido a Europa, hemos ido a Canadá, Estados Unidos, a Sudamérica. Y justamente cuando estuve en Bogotá, los Diego Rivera, nuestros, estuvieron en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y yo cocinando la cocina nuestra en el Metropolitan Club. Saludos al Metropolitan Club. Yo quiero saber, ¿qué se siente tener un Macondo en Colombia? Bueno, así como decimos los colombianos, se siente muy chévere. Es muy chévere. El premio Nobel de Literatura de Gabo. Macondo es el pueblo imaginario que él inventó para sus libros, principalmente para su obra maestra, que fue 10 años de soledad. Y se la imaginó basada en el pueblo donde él nació, que fue en Aracataca, en el estado de Magdalena. Pero eso también lo compartió con nosotros los mexicanos. Es un, por supuesto que es un orgullo de los colombianos, es un orgullo latinoamericano, del mundo, pero también un orgullo muy especial de nosotros los mexicanos. Y a propósito de Macondo, pues una idea lleva a la otra y yo quiero mandar saludos muy especiales a un lugar muy bonito de nosotros los veracruzanos que se llama Tlacotalpan, Veracruz. Saludos también a la familia Vives, que tienen toda la vida, toda la vida dedicándola a nuestra cocina. Saludos muy especiales. Yo también quiero enviar saludos. Ahora, pues. Bueno, él envió un saludo y un abrazo a mi familia en Bogotá, a todos mis amigos que están cerca de Bogotá y en Bogotá, y a también la familia que tenemos cerca de Bogotá, que es una ciudad que se llama Fusagasugá. Un saludo muy especial para mi amiga Susana en Bogotá y para mi amiga La Caleña, que se encuentra en estos momentos en España. Muy bien, lo único que nos queda es que venga el chef Víctor, porque él va a venir con una carne deshebrada, y con eso vamos a ver un poquito de los vasos comunicantes en la gastronomía nuestra y caribeña. Guau, ya quiero comer de eso, ¿ves? Y se me antoja así como tener un poquito de frijoles ahí, refritos. Y tú decías del guacamole, ¿el guacamole es sobre el hogado? Sí, o solo el patacón con el guacamole, con lo que tú lo quieras mezclar. Solo esto con el guacamole. Bueno, pues hay que intentarlo para conocer otros sabores que se parecen a los nuestros, que tienen los productos que nosotros todos los días utilizamos en nuestra cocina, pero con sabor colombiano. ¡Gracias! 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 Tenemos aquí estas delicias colombianas, muchísimas gracias, de verdad, por compartir el sabor de tu tierra, y este es el plátano aborrajado. Aborrajado, que bueno, también nos recuerda a nuestros puritos de plátano rellenos de queso, o de frijol, o de picadillo de arroz. Así es, y en muchas partes, en los tuclas y también en el norte, preparados de diferente forma. Muchísimas gracias por estar aquí. Y el Chef Víctor, pues hace una preparación de la carne deshebrada con huevo, como... La ropa vieja. La ropa vieja. Y esta que vino rápidamente, Chef. Esta es, bueno, la versión cubana, con la carne de res, pero le agregamos un toque de mango, tiene pimiento, cebolla, un poquito de cebollín, y es un dulzón. Y me decía que se podía combinar con el patacón, pues por supuesto, ¿no? Allá hacen los tostones también. Y esto es lo que yo llamo constantes gastronómicas de Veracruz a Cartagena. Consumimos los mismos ingredientes y cada quien le va poniendo su toque. Pero la base es la misma. Bueno, pues esperamos que lo puedan hacer en su casa, que lo puedan disfrutar, que pongan música colombiana, que aflojen la cadera, ¿verdad? Y nosotros vamos a decir salud. Y los esperamos en el próximo programa, con sabor jarocho, aquí en TV+. La Televisión de los Veracruzanos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Chef, muchas gracias. Chef Pepe, muchas gracias. Y gracias al Instituto Culinario América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!